Disyuntivas presenta Debido a la caída del turismo interno y de los servicios, informó el INEGI Entre enero y marzo pasados, el consumo de los turistas, tanto extranjeros como nacionales Registró una disminución de 0.4% en comparación con el mismo lapso del año anterior, del 2018 Informa este organismo, el consumo de los turistas que residen en México cayó 2.7% Mientras que el gasto de extranjeros, el turismo receptivo, ahí al menos tuvo un incremento de 9.6% Es, digamos que uno de los pocos indicadores que repuntan Por su parte, los servicios ofrecidos a turistas nacionales y extranjeros El sector que más aporta al PIB turístico cayó 0.8% interanual en el primer trimestre, insisto, de este 2019 Mientras que los bienes crecieron apenas 0.3% Y bueno, les decía, pues más malas noticias para la actividad económica Que en este rubro, pues se explica por la presencia del sargazo en playas del Caribe Mexicano Que decía López Obrador que no era un asunto grave Pero bueno, pues ahí está Ya reportaban los prestadores de servicio y los sectores turísticos cancelaciones y una baja Claro, a causa de este fenómeno También otros factores como el de la inseguridad desafortunadamente Y por qué no, el creciente desempleo desde que inició el año No sólo no ha habido creación de fuentes de empleo Ha sido el peor arranque, ya se ha reportado El peor arranque de un sexenio en cuanto a creación de empleos Sino que también muchas personas se quedaron sin el empleo que tenían Entonces, obviamente, si no hay ingresos Lo primero que sufre, lo primero que recorta una familia Pues son los gastos en divertimiento, en entretenimiento Y desde luego en salir a pasear Por ello, la actividad turística de nuestro país Está acusando, pues desafortunadamente Este pesimismo que priva la actividad económica Ojalá, ojalá, hay que ser optimistas Y que ya en este último tramo del 2019 Las cosas mejoren, la actividad se componga Y el empleo se recupere Ojalá que nos queda más que Pues elevar una oración al cielo Para que esto se produzca